La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es el hombre que crece Aplausos Aplausos Ayúdame en esta tarde Jesús a decir creo A decir no hay imposibles para ti No hay imposibles que impidan sanarme de esta enfermedad que tengo Simplemente estoy enfermo Enumerarte de todo lo que sufro No terminaría Solo te digo estoy enfermo Sáname si es tu divina voluntad No te diré que estoy enfermo No te diré que estoy enfermo Las maravillas del Señor Por ello no nos acostumbremos No dejemos No te diré que estoy enfermo Fede que puede Jesús está vivo 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 grande y maravilloso aplausos 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 va a ser la rechita por el último, la última no digo el género para no confundir, pero va a ser hermosísimo ese testimonio vamos a quedarnos calladitos tranquilitos y por favor donde se levante vamos a hacer una fiesta todo ha sido una fiesta pero este o esta que falta va a ser el más hermoso de los testimonios de esta tarde y 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